Cásper Llámame pa' dinero, suelta la pa' para ... Cásper Demonios Que me lo pides de la peladera Que T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Hasta que ella estaba bobo, bobo, ya lo pa' los molos de todo. Bebe, bebe. Man, dime qué es lo que está pasando. Y voy al barrio, ahí me estás llamando. Man, 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 man. El Bebe. Ya vine, caquéame los perros de los pies. Camile, mi amor, Camile se marchó. Ya vine, caquéame los perros de los pies. Te saca tu colar, ¿dónde está la verdadera calentura vaginal? Te saca tu colar, ¿dónde está la verdadera calentura vaginal? Lo vivé, lo vivé, lo vivé, lo vivé, lo vivé, lo vivé, lo vivé. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa, pa' hacerle ranking tanking. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar en 4K. Siento queteo, fumeteo, taleteo, molineo, molineo, molineo. Queteo, 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 queteo. Ya que vean como esto, nosotros nos estamos roncando. Tú te estás volviendo loco ahora. Queteo, 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 qu Jstst. Pepe. Juan, dime que lo que está pasando y voy al baño ahí. El pepe. Juan, 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 Juan. El pepe. Ya vine, ya quejamelo perro de los pies. Mi amor, ya me ilete, ya quejamelo perro de los pies. Ja, 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 Ja. Te saca tu colar donde está la verdadera calentura vaginal. Te saca tu colar donde está la verdadera calentura vaginal. Loggie go, loggie go, loggie go, loggie go. Y que fue No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle Yo le quiero dar En 4K Yo le quiero dar En 4K En tu queteo, fumeteo, taleteo Molineo, molineo, molineo Dale queteo, queteo, queteo Queteo, queteo Dale queteo Yeah Dale queteo